La reina Elizabeth II y el príncipe Harry se encuentran en un punto de inflexión en su relación después de que su majestad se negó a respaldar a su nieto en su fila con la BBC. Según un comentarista real, Meghan Markle y Harry le dieron la bienvenida al mundo a su pequeña hija la semana pasada y anunciaron su nombre como Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Ambos nombres son un tributo a dos mujeres icónicas de la familia real. El segundo nombre Diana es claramente un conmovedor guiño a la difunta princesa de Gales, mientras que Lilibet es el apodo de la familia de la reina. Se dice que Lilibet surgió cuando el rey Jorge VI imitó a su pequeña hija tratando de decir su propio nombre, Isabel. Los familiares y amigos cercanos de la reina siempre lo han utilizado como un término cariñoso, incluido su difunto esposo. El príncipe Felipe. Si bien a primera vista este fue un gesto simple y dulce, el duque y la duquesa de Sussex se encontraron en otro circo mediático sobre si le pidieron permiso a la reina para usar el nombre. Los Sussex afirman que le pidieron permiso a la reina, mientras que la BBC, citando fuentes del palacio, afirmó que simplemente le informaron de su decisión. Como resultado, los Sussex enviaron una carta legal, alegando que el informe de la BBC, punto, dijeron que no habrían usado el nombre si la reina no hubiera apoyado su elección. Sin embargo, el palacio se ha negado a respaldar a los Sussex en las consecuencias, y las fuentes reales no negaron las sugerencias de que a la reina nunca se le preguntó sobre el nombre. El comentarista real Robert Saylor escribió en The Telegraph esta semana que esto fue asombroso. Señaló que es especialmente notable dada la proximidad del informe de Lord Disson sobre la entrevista de BBC Panorama a la princesa Diana en 1995 que confirmó que se utilizó el engaño para obtenerla. El príncipe William atacó a la corporación en una emotiva declaración hace apenas dos semanas, en la que acusó a la BBC de lamentable incompetencia, al investigar las quejas sobre la entrevista en ese momento. Añadió que las mentiras que le dijeron a la princesa Diana sobre la familia real contribuyeron a su paranoia y exacerbaron su aislamiento. Mientras tanto, el príncipe Harry afirmó que la entrevista contribuyó a una cultura de explotación que finalmente la llevó a la muerte.